¿Qué tiene que ver el viejo oeste con la música norteña? Acompáñame a averiguarlo. En México, lo aceptemos o no, siempre ha existido una brecha entre el norte y el sur, donde nuestra forma de hablar, nuestra comida y, claro, nuestra música se diferencian mucho. Cuando piensas en el viejo oeste, ¿qué se te viene a la mente? Sombreros, duelos, vacas, vaqueros. ¿Nunca te has preguntado por qué el atuendo típico de un grupo norteño es tan parecido al de un vaquero? A mediados de los 1800, Texas se había anexado a Estados Unidos y México había perdido gran parte de su territorio. Esto creó que miles de personas inmigrantes comenzaran a explorar todo el oeste de Estados Unidos en busca de buena fortuna. Al ser gran parte de esto una zona de clima seco, para el pastoreo de vacas se tenía que realizar largos desplazamientos en busca de forraje. Ahí surgieron los vaqueros, que cuidaban el ganado mientras recorrían esas grandes distancias. ¿Pero qué tiene que ver con la música? Ahí surgió algo muy importante, pues la figura del vaquero del viejo oeste es la representación perfecta de la aventura y la libertad. El arquetipo de lo que serían los corridos de bandidos y forajidos. En la segunda mitad de los 1800, con el desarrollo del ferrocarril, surgieron rutas de ganadería de Chihuahua y Texas, por lo que los vaqueros partían desde ahí y llevaban consigo su cultura a todas partes. El sombrero, montar a caballo, la carne. Pero también, ¿por qué se hicieron famosos? Por su desmadre, ya que llegaban a pueblos vaqueros a beber, a duelos a muerte, a juegos de azar, haciendo crecer más aún su mito. Por eso hay tantas películas de vaqueros. Pero debido al avance de las tecnologías, los cowboy dejaron de recorrer las rutas y se establecieron a lo que hoy conocemos como los vaqueros de los ranchos, que solamente cuidan el ganado, hacen queso y otras cosas. Pero igual, esta cultura del vaquero quedó muy arraigada principalmente en Texas, donde ahí comienza el viaje de la música norteña. Bueno, la mitad del viaje. Del lado mexicano, lo que es la zona de Nuevo León y Tamaulipas, empezó a tener una gran industrialización, lo que creó que los habitantes promedio tuvieran un poder adquisitivo un poco más grande. ¿Y qué pasa cuando tienes un poco más de dinero? Juegos de azar y mujer suelta. Entonces, aparte de ya lo básico para comer, se podían permitir comprar otro tipo de cosas, más cercano al entretenimiento. Ahí entró, por el ferrocarril, al sur de Nuevo León, la comercialización de acordeones, directito desde Alemania. Así los campesinos se hicieron de instrumentos accesibles allá por los 1900. La música de acordeón se fue desarrollando con influencia alemana como el vals. Exacto. Ese tunchacha que escuchas ahora viene de esto. Así también como polcas y guapangos. Un gran exponente del acordeón de la primera mitad de 1900 fue el señor Don Antonio Tanguma, que trabajaba por todo Nuevo León en las cantinas, aunque también hubo una época en que fue al sur del país a trabajar. Pero realmente no fue muy bien recibido en el sur, porque el acordeón no era algo conocido. Ojo, esto es muy importante, por lo que vamos a ver más adelante. Las primeras grabaciones de música norteña se dieron entre 1929 y los 40's. Narciso Martínez y Santiago Almeida, ahí fue donde por primera vez el acordeón fue acompañado por bajo sexto. Luego pasó un hecho muy importante en la escala mundial. Empezó la Segunda Guerra Mundial, por lo que los gringos mandaron a todos sus habitantes hombres a la guerra, lo que provocó una escasez de trabajadores, por lo que se aprobó algo llamado el Proyecto Bracero, que permitía a inmigrantes mexicanos o latinos entrar a trabajar a Estados Unidos. Y así un chingo de mexicanos migraron al otro lado, llevando consigo su cultura. Con la llegada de todos estos mexicanos a Texas, ahí es donde todo se puso serio. Pues como dijimos, en México, a los alrededores no había ese gusto o apoyo por la música de acordeón. En fin, era ignorado. Solamente en los estados del norte había ese gusto por ella. Allí en Texas, la cultura del cowboy estaba muy arraigada, y la música que andaba con temática de cowboy era bastante similar a los corridos antiguos con guitarras, hasta que llegó ese acordeón. Muchos artistas migraron a Texas para poder materializar las grabaciones, para tener buenas condiciones y el capital económico. Por ello, gran parte de la música norteña existe es gracias a Estados Unidos. Pero al estar Nuevo León y Tamaulipas prácticamente pegados a Texas, la música creció mucho en esa zona, compartiendo la cultura, como un solo núcleo. Pero ¿cómo salió la música de acordeón a todo México, si no era bien recibida? Se dio gracias al esfuerzo de artistas innovadores que contaban historias relatables. Pero algo que seguro fue un gran detonante, fue cuando el locutor de radio, que más tarde lo conocerían como Piporro, formó parte de la llamada Caravana Corona, que era un show ambulante que recorría todo el país, llevando música y espectáculos. Ahí fue cuando Piporro llevó la música norteña a todos los rincones, para luego formar parte del cine de la época de oro. A partir de ahí, todo es historia. Respondiendo a la pregunta principal, ¿qué tiene que ver el viejo oeste con la música mexicana? Pues realmente todo, especialmente aquí en el norte. En toda la frontera, se mantiene la cultura de actividad ganadera, del vaquero, el hombre aventurero, los sombreros, los corridos, de hazañas de personajes, el alcohol, muerte. Y aunque como sociedad hemos evolucionado mucho, a los que vivimos en el norte no se nos puede quitar esa herencia que está dentro de nosotros. El hablar golpeado, el ser carrilludos, la carne asada. Aquí, hasta el más rockerón o fresón, a las 3 de la mañana te está cantando tragos de amargo licor. Si alguno de ustedes tiene una anécdota de sus antepasados sobre la música norteña o la música mexicana, nos encantaría leerla aquí en los comentarios. La caja está abierta.